El barrido de vacunación también inició en el distrito de Arraiján, donde se esperan inmunizar a más de 120 mil personas hasta el primero de agosto. Arraiján es uno de los distritos donde inició este miércoles una nueva jornada de barrido con la vacuna Pfizer. Hay 13 centros de vacunación habilitados para cubrir la población de esta zona oeste del país. Nosotros tenemos como meta hoy inmunizar alrededor de 18 mil a 20 mil personas. Tenemos en este momento aproximadamente 900 casos positivos en el distrito de Arraiján y esperamos que con esta vacunación ya en los próximos días nosotros bajemos esos índices que hemos tenido en aumento para contrarrestar el crecimiento del virus. Definitivamente que con esta vacunación ya vamos a tener más de 200 mil personas vacunadas en la provincia de Panamá Oeste. En el Colegio María Auxiliadora en Atomontaña, el ingreso fluyó con rapidez. Las enfermeras aplicaron la vacuna a través de filas. Mientras que en Westland Mall, asignado para residentes de Vista Alegre, hubo una mayor concentración de personas. Ha habido un orden y todo el mundo está contento. Y de eso es lo que se quiere, que uno venga y las atenciones y todo muy corte, todo está bien, gracias a Dios. Si ellos no quieren a nosotros que los abuelos sigamos, pues tienen que cuidarse también porque ahora ellos son los que están siendo golpeados por el virus. Autoridades del distrito solicitaron flexibilización de medidas después de estos cinco días de inmunización. La solicitud al Ministerio de Salud en vista del comportamiento que ha tenido la persona en el distrito de Arreján de que nos levante algunas restricciones en cuanto al tema de las horas para apoyar a los comerciantes del área. Pues porque nosotros tenemos toque de queda a las 10 de la noche para ver si nos lo llevan a las 12 de la noche. Pues también en conversación con el alcalde, la gobernadora a ver el tema de los domingos que tenemos la ley seca. Bueno, esta decisión la toma el equipo de salud a nivel nacional con el equipo de epidemiología. Todo va a depender de los indicadores que den los casos positivos en estos días. La lógica nos dice que los casos deben de ir bajando en nuestras unidades hospitalarias porque de eso se trata el tema de la vacuna. Desde el próximo miércoles 4 de agosto, la vacunación masiva se trasladará a la chorrera para mayores de 16 años. Ciara Morris, Eco News.